Esta es la casa de oración que me han recibido en estas vacaciones. Dios me mandó para acá a través de una hermana que nos encontramos en el camino. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de día y año de vida y paz te aumentarán. Proverbio 3.1.2 Es muy hermosa esta casa de oración. Y él es el siervo. Es muy humilde. Es muy humilde. Es muy humilde. Mande un saludo. Mande un saludo a las iglesias de Santiago. Mande un saludo a las iglesias de Santiago. Yo voy a mostrar este video. Él es el siervo de acá. ¿Cómo se llama la iglesia esa? Puerta del Cielo. Ah, Puerta del Cielo. Sí. Saludos le mandamos a la iglesia segunda de Cura Perillacos. Muchos saludos para su iglesia. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Así es. Muchos saludos para todos mis hermanos que están dentro de esta casa de oración. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén.